...de todos los años. Así que, bueno, muchas gracias. Sin más prólogos, para respetar los horarios asignados, comenzamos con la audiencia pública. Gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos aquí con la concejala Karen Tep y una opinión acerca de lo que es esta audiencia, ¿cuáles son los puntos claves en los que ustedes toman en cuenta? Bueno, nosotros estamos tratando en esta audiencia un proyecto borrador que envió el Ejecutivo Municipal, pero sobre los cuales vemos que hay determinadas falencias. Para nosotros tiene que cualquier ordenanza, no solamente establecer los regímenes de habilitaciones con reglas claras, tanto para quienes quieren invertir en la ciudad, como también el derecho de los vecinos para el descanso. Susario es un ícono de la cultura, pero claro está, necesita, y mucho más en estos momentos de crisis, de un Estado que acompañe y que discuta qué noches, qué espacios quiere promover para la cultura y para el ocio de los rosarinos y las rosarinas. Concejal Leonardo Caruana, y unas palabras acerca de esta reunión, de esta audiencia pública. Realmente varios reclamos, ¿eh? Yo creo que va a ser clave todos estos elementos para las próximas discusiones en la Secretaría de Gobierno y que puedan tomarse, más allá de que la jornada pública no es vinculante, sirve para pensar cada uno de los artículos de la futura ordenación. Bien, estamos con la concejala, Anaí Gisbelmein. Muy buenas tardes. Bien, puntos claves, ¿eh? Reclamos sobre transporte, seguridad, inclusión. ¿Cómo sigue? Era razonable que si nosotros discutíamos una ordenanza tan importante, que una renovación de una ordenanza después de 20 años, obviamente surgieran un montón de cuestiones. Lo interesante es que todas las propuestas que están llevando, además del apunte que estamos realizando cada uno de los concejales en el recinto, esto va a quedar también para que podamos seguir discutiendo en base al borrador que tenemos, pero sobre todo incorporando todas las propuestas que hoy trajeron los vecinos y vecinas de la ciudad, los empresarios. Digo, la realidad es que es muy enriquecedor lo que está surgiendo hoy y lo que está transitando, si bien va a ser durante varias horas, hasta el momento ha sido muy, muy enriquecedor.